Después de que lamentablemente se diera a conocer que el payaso más famoso de la tele, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, había partido de este mundo, muchos empezaron a especular por qué este famoso personaje había tenido que vivir sus últimos días con situaciones económicas complicadas, lleno de contratiempos relacionados con su salud, siendo que él fue el payaso más famoso y adinerado en su momento. Durante las décadas de los 70s y 80s, no había en el país un payaso con más fama que Cepillín. Su gran actitud y su excelente trabajo le trajeron grandes sumas de dinero. El cómico infantil hizo varios programas de televisión, grabó más de 15 discos, además de vender toda serie de productos relacionados con su imagen. Ahora que Cepillín ha partido de este mundo, varios medios de comunicación aseguran que él poco a poco fue perdiendo el control de su fortuna, mencionando que Cepillín mal gastaba su dinero, sin ningún remordimiento. En algún momento el payaso se hizo famoso por regalarle a cualquier persona que pasaba al frente de él esos carísimos relojes de oro que portaba. Incluso varios rumores decían que él le prestaba las llaves de sus autos a sus amigos para que se fueran a divertir, sabiendo que estos jamás se los iban a regresar. A lo largo de más de 20 años Cepillín hizo una cuantiosa fortuna, la cual lamentablemente nunca pudo ver junta. Dinero que le entraba, dinero que se lo gastaba rápidamente. Los contratiempos llegaron a mediados de los años 80. El presentador Raúl Velasco lo vetó de Televisa, por lo que varios medios aseguran que su carrera se vino abajo. Sus fanáticos y seguidores más cercanos han mencionado que en los últimos años Cepillín no la pasó nada bien. Él nunca se pudo recuperar de esa mala racha, que lo estuvo persiguiendo después de haber sido vetado por Televisa. Si bien Cepillín cobraba alrededor de 200 mil pesos por un solo show, la realidad es que últimamente muy pocas personas lo contrataban. Debido a que Cepillín ya no salía en la televisión y en redes sociales no era muy popular, las nuevas generaciones simplemente no sabían quién era. Durante el aislamiento Cepillín la pasó aún más mal. Sin posibilidad de trabajar, él tenía que pagar su propio seguro médico y el de su esposa, además de mantener a tres familias correspondientes a la de él y sus dos hijos. Para colmo de males, Cepillín también tenía muchísimas enfermedades. La fractura de vértebras fue lo que lo obligó a caer en el hospital la última vez. Las defensas de Cepillín se vinieron abajo y tristemente su cuerpo ya no podía más. Si bien Cepillín continuaba con su seguro de gastos médicos, tal cobertura no fue suficiente. Además de la operación de cervicales, él tuvo que estar en terapia intensiva porque tuvo una neumonía sumamente fuerte. Otra de las cosas que también lo afectó mucho y le bajó demasiado sus ánimos fue que durante la intervención le encontraron una enfermedad terminal. A la edad de 75 años, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, partió de este mundo. Según lo que se reporta, en el hospital todavía se quedó una deuda enorme. Y es que tan mal estaba la situación de Cepillín que muchos famosos como Araceli Arámbula, Angélica Vale y Cuno Becker alzaron la voz para pedirle a las personas, fanáticos y seguidores de Cepillín que donaran algo de dinero para poder apoyarlo. La respuesta que obtuvieron no fue suficiente. Ellos no lograron ni siquiera reunir 100 mil pesos para la causa. Al momento de que se informó que Cepillín ya no se encontraba con nosotros, muchos empezaron a preguntarse por qué en sus últimos años. El payaso tuvo que haberla pasado tan mal, asegurando que en el pasado él había tenido una fama gigantesca. Aún así, nosotros estamos totalmente conscientes de que Cepillín fue, es y seguirá siendo una gran leyenda mexicana. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.